Hoy estamos celebrando el cumpleaños de dos grandes personalidades de la región del Valle de Sula. La distinguida comisionada presidencial del Valle de Sula, doña Victoria Carrasco. Y el conocido ya políticamente por ser el jefe de las recrevías, Jorge Lara. Hoy llegaron a su cumpleaños, un año más, 2017. Feliz cumpleaños. ¿Qué le van a cantar entonces? Gracias. Cántenle pues, cántémosle. En inglés, en español. En español. Happy birthday, Lara, doña Vicky. Happy birthday to you. Y como somos en español ahora, feliz cumpleaños, doña Vicky. Feliz cumpleaños, Lara. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti. Y ahora queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Y como hay un anuncio. Y Coca-Cola. Está bien. Saludos a mis compañeros, felicidades a Vicky, a Jorge Lara, de parte de Carolina, de Ena, de Yaco, de Oscar, del ministro Ayala. Su servidor, Víctor Avaya, les deseamos los mejores para este grupo tan muy bueno. En la región 1 Valle de Sula. ¡Viva, vamos, grande Valle!